hola buenas tardes qué tal yo paso por un lugar donde había dos muchachas y una hablada de la comunidad judía este estoy en montevideo uruguay no donde ha hecho bastante estragos estos 75 años de el sionismo no influyendo sobre las culturas de los países bueno me presento fernando raúl otero barrios ya decía de montevideo uruguay y voy a hacer unos comentarios que son 100% de psicología porque estaba viendo bueno de decirlo psicología aplicada a la defensa del pueblo palestino este estaba viendo que varias cosas que ameritan para hacer tipo una reflexión y que reforcemos justamente en el gran poder de la unión la unión hace la fuerza este porque justamente veía que algunas cosas que más en por lo menos sospechar ahora verán de qué estoy hablando creo que todos más o menos nos vamos dando cuenta este de personas que tienen yo tengo un contacto por ejemplo con una mexicana justamente méxico muy contaminado por el discurso capitalista sionista de uno de los grandes bastiones llamados estados unidos que lo tienen ahí y sin embargo ella empezó por su cuenta por su cuenta por su cuenta el padre también tiraba algunas líneas de podemos decir de de reflexión llamémosle pensamiento crítico de lo que era la el discurso hegemónico y ahí ella como creo que más o menos ha sido mi historia por su cuenta investigando investigando empezó a darse cuenta de las cosas entonces justamente de eso es que les quiero hablar el pensamiento crítico y que todos nos podemos ir dando cuenta de personas que podríamos decir están más comprometidas pero voluntariamente comprometidas con defender a un pueblo que necesita de todos nosotros y otras personas que bueno de repente por distintos motivos están también en las comunidades pero de repente no están tan a favor de palestina que es fundamental eso ¿no? palestina vamos a liberarlo entre todos justamente digo fuerte porque me parece que esta mujer es la que la que hablaba de la comunidad judía y pasa por el lado mío bueno ojalá que haya sido que haya tenido que escuchar la defensa de palestina bueno sigo a lo que voy son temas específicamente psicológicos y tiene que ver con que uno la queja cuando nos quejamos de algo estamos desesperados y nos quejamos ¿no? sentimos una descarga algo hicimos nos expresamos pero que no quede en no hacer ahora lo explico un poco mejor primer titular segundo titular el mecanismo que ha implementado el sionismo es el del traidor el sionismo es traidor y procura traidores lo que no traicionan es a su interés que es el del poder después no les importa nada ni nadie número 2 número 3 y por esto mismo que dije recién tienen la peculiaridad de realizar un camuflado ¿qué quiere decir? el camuflado en el ejército ¿no? para pasar desapercibido todos hemos visto políticos que van con el discurso robado a robar a un país hoy vemos en Argentina un payaso inventado por el sionismo que se la iba ¿no? y fue con ese discurso se la iba de el diferente cuando llegó al poder ya dijo vamos todos al poder vengan a ayudarme entre comillas porque van a usar a los que estaban con los títeres manejados a distancia por el sionismo por los grandes destructores del planeta para seguir llevando agua para su molino un payaso un payaso impresentable haciéndose creer de que la casta política no sé qué y es el resultado de la casta política y es el que va a llevar a la casta política ayudarlo a tratar de robarle a la Argentina todo lo que pueda para el sionismo entonces ahí estoy haciendo alusión a varias cosas que he visto hoy por hoy en estas comunidades chat o páginas que estamos haciendo por defender al pueblo palestino en donde vemos yo ya lo he planteado y fíjense que bueno que el gran defensor histórico del pueblo palestino fue aceptado y uno dice ¿por qué habrá sido aceptado? entonces acá no es para desmerecer en absoluto sería una falta de respeto de mi parte tengo que conocerlo mucho más Arafat para decir mucho más que esto que estoy diciendo pero que justamente era nacido en Egipto y que aceptó que el ejército israelí el poder israelí estuviera teniendo un poder en la división de Cisjordania y mismo en uno de esas tres partes de Cisjordania pudiera tener ya directamente el poder del control de ese territorio ¿no? además de que bueno gran parte de la división justamente que es uno de los grandes objetivos del sionismo dividir a los otros por eso tenemos que estar unidos fue bajo el dominio del gobierno de Arafat entonces acá no estoy diciendo nada simplemente de que hay quienes defienden hasta las últimas consecuencias y supongo que los más comprometidos son los propios palestinos eso sería lo lógico pero también podemos ver como distintas posturas ante el sionismo y ante la propia este masacre que se está viviendo en este momento distintas posturas donde justamente en esto no se puede perder el tiempo porque justamente cada 10 minutos al menos cada 10 minutos al menos un niño es asesinado por estos nazis sionistas bueno entonces a lo que voy es que perfectamente podría ocurrir que como están en los cargos de poder y es lo que pretenden siempre tener ellos el control de todo podrían perfectamente estar constituyendo creando chats en las que tienen el control a mi me pasó digo porque voy contando más que nada lo que he visto justamente lo que he visto en este tiempo en mi país en Uruguay por ejemplo algunas de las movilizaciones las promovió la embajada de palestina y sin embargo otras ni siquiera fueron enterados yo creo que eso es un ejemplo después y casualmente alguno de los que ha organizado marchas por palestina yo le he hablado como siempre hago haciendo alguna propuesta y eso es fundamental escuchar a los otros si uno tiene la administración de un colectivo hay que escuchar las campanas porque justamente las campanas son las que nos enseñan si estamos haciendo las cosas bien nos están dando las sugerencias y muchas cosas que son fundamentales sin embargo cuando justamente además es un un colectivo con fines solidarios o sea que lo que más importa es el otro y sin embargo le he hablado sugerencias mediante o lo que sea y no respondo en esos casos en lo personal siempre lo he hecho los bloqueo porque obviamente no estoy para perder el tiempo si alguien se cree sionista superior al final es un alcahuete eso tiene que quedar claro los que son sionistas como Biden que es sionista se dan cuenta los sionistas que conocemos trabajan para son unos lacayos unos esclavos unos alcahuetes ellos no tienen el poder trabajan para ellos que tienen el poder son títeres y puede pasar perfectamente que bueno que lo que hacen es diluir el poder cuanto más marchas hacemos una va para un lado otra va para otro estamos diluyendo ¿no? y a todo esto se agrega digo porque justamente el objetivo de esto este youtube este facebook este video este audio lo que pretendo es en lugar de decirle a una persona ir a otro chat decirle lo mismo pasar capaz que media hora yendo a cada uno de los chats me parece mucho más práctico que lo digamos en uno y que con ese link que no ocupa espacio le podamos decir a muchas personas la idea bueno y la idea que estoy tratando de transmitir también además de todo lo que voy diciendo es que van varios chats en los que después termino viendo que hay puntos de conexión porque hay algo que me avisa quien es el administrador porque es un solo administrador que bloquee bueno ese administrador casualmente hoy requiere ser cuestionado porque es el que no contesta uno dos es el que está organizando alguna marcha en montevideo número dos número tres es justamente estoy poniendo un ejemplo que puede ser perfectamente aplicable a miles de lugares espacios colectivos chats agrupaciones instituciones organizaciones que se supone están defendiendo a palestina lo que quiero decir es que que ojo que no sean zorros disfrazados de cordero este entonces hay una peculiaridad para cortar algo que es motor ¿no? hay un motor hay algo que es lapidario pasó tal cosa y hay que actuar ¿saben qué pasa? yo me acuerdo cursando facultad de psicología algunos compañeros que ya sabían la estrategia y yo hablaba algo importante que para mí era importante lo creí importante y era muy buen estudiante aparecía justamente enseguida de lo mío un discurso de algo importante desviando lo que yo había planteado o sea que ignoraba lo mío y así sucesivamente yo como escuchaba eso y empezaba a armarme de coraje así empecé a intentarlo en eso era soy transparente o sea que no soy de hacer esas trampitas pero empecé a hacerlas obviamente era muy ingenuo en ese momento acá hay algo que resulta lapidario que es lo que genera angustia y viene el motor a consecuencia de esa angustia el motor lo vamos a movilizar y ahí surge alguna cosa que tiene que ver con en el mejor de los casos con algo de algún país no una cancioncita y uno dice pero mandase una cancion estamos pensando que hay que resolver algo importante muchos otros ponen una manito ahí saludando y uno dice cuando empezaremos a hablar de que los pasos que hicimos hasta ahora no han sido suficientes y que si no cambiamos vamos a obtener los mismos resultados y en varios chats en estos últimos días he visto que lo que surge tras algo lapidario de que retoman las masacres que van y matan niños en hospitales que le hacen creer al mundo que está la tregua y son unos traidores y después salen a decir que jamás no respetó la tregua una falta de respeto total a la humanidad y entonces estamos justamente generando demanda estamos generando motor estamos generando deseos de hacer algo más y ahí aparece sistemáticamente en varios chats una imagen en donde otros yo no ni siquiera me había percatado porque justamente entro y salgo de los chats mandando links permanentemente para poder ir a muchos con planteos que retomo de lo que plantean otros y hago nuevos videos etcétera etcétera como en este caso estoy retomando algo que plantearon otros de que esa imagen aparece como con unos bebés o niños y no sé qué y aparece justamente la imagen del diablo o sea lo que menos quiere ver el pueblo palestino es los que lo han tenido sometidos durante 75 años lo que menos quiere ver es la bandera que representa al sionismo a los nazis a los infanticidas a los genocidas y se ha preguntado ahí por qué tengo que ver esa bandera de ese falso país puesto ahí por el imperio genocida y sigue estando yo no tengo problema en bloquearlo para no verlo yo a mí ya no no me afecta pero sin embargo se ha planteado como que debería tomar una medida de los administradores y por lo que vi ni siquiera ha habido respuesta de los administradores bueno en definitiva me queda solamente explicar algo que era lo que dije al principio y que tiene que ver con que la queja que uno lo vive como algo inconsciente que en definitiva está en desacuerdo con algo y uno dice bueno a mí me rodea mucha gente que no ni siquiera lo cuestiona no dice nada de tal cosa que pasa con no sé con el mundo político y sin embargo eso es lo que termina siendo es generar un sentimiento de que hicimos algo y en definitiva le resta energía al motor o sea perde efecto la angustia salvando la distancia y para que entiendan soy psicoanalista y voy a redondear con esta idea el imperio la guerra fría Kissinger el sionismo que es el control Kissinger es uno de los grandes representantes del sionismo han tenido la peculiaridad de englobar todo el poder en lo que ellos tengan el control tienen el control por el manco entonces justamente lo más importante del ser humano lo más importante del ser humano el amor la vida los vínculos los afectos la paz la libertad todos temas psicológicos son subvalorados que es lo más importante que nos hace creer el discurso capitalista si fuera los dientes el dentista pero no lo corporal biológico ¿no? dejan de lado lo más importante porque el control lo tiene justamente ese tipo de instituciones universidades y sujetos impresentables vergonzosos genocidas que han sido por ejemplo en el caso del recién mencionado uno de los grandes genocidas de los últimos 100 años era médico y uno se pone a ver con algo que tuvo que ver con la medicina y la salud últimamente a nivel del mundo y si alguien hablaba con argumentos con conocimientos pero asuntos que iban en contra de los intereses de ese imperio capitalista genocida te bloquean yo recibí cuatro bloqueos en mi canal y justamente acabo de subir un video de los trastornos de las conductas alimentarias por decir un ejemplo de histeria histeria enfermedad negada por el imperio obviamente y que la gente no se da cuenta que obviamente las otras corrientes que existen que van por otro carril muy diferente son bastiones del mismo imperio fundamental entender que el rol que está teniendo en los lugares del poder en el mundo entero y eso es depende de cada uno de nosotros uno de los grandes elementos a descubrir porque uno dice no pero atrás de este no está un sionista pero quien está atrás entonces uno decía no este payaso surgió de golpe por determinados asuntos en argentina porque había problemas y atrás que estaba una televisión argentina llamada américa tv y atrás de eso quien estaba no estaba uno que se fue a vivir casualmente a eeuu y se casó con un estadounidense y el otro un armeño que después si uno se ponía a indagar tenía una escuela de adolescentes con armas o sea una escuela de futuros genocidas fue simplemente otra casualidad y así sucesivamente y atrás vamos a encontrar si seguimos indagando hay que rascar 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 y verán cuando se descubre el sionista que está detrás del que está de atrás del que está de atrás atrás y atrás del que vemos del que ponen hacerle los mandatos bueno cierro por acá un saludo